El día de hoy vamos a empezar algo distinto. Este es un espacio nuevo dentro de lo que estoy haciendo y es que vamos a hablar de un espacio de Cristina Responde. Los martes vamos a hacer Encuentros con tu Alma y los jueves vamos a hacer Cristina Responde. Entonces el día de hoy empezamos con esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Empezar a traer las preguntas que me llegan frecuentemente y a ver dónde es que nosotros podemos entregar alguna herramienta para que tú tengas y puedas usar a tu beneficio. Entonces te doy la muy bienvenida a este espacio Cristina Responde. Y es aquí donde vamos a estar respondiendo las preguntas más comunes que me traes, aquellas inquietudes y lo que vamos a hacer es entregar herramientas para que tú puedas no solo quitar esta duda sino que empezar ya a generar un cambio que te lleve a lograr tu sueño, que te lleve a conquistar cada uno de tus sueños. Bien, y el tema de hoy es, mira esta pregunta, Cris, no logro cumplir mis sueños y me he dado cuenta que los problemas y obstáculos se repiten en mi vida. ¿Qué estoy haciendo de mal? Entonces aquí empezamos con esto, ¿cierto? Empezamos ¿por qué? Porque ¿cuántas veces hemos pensado que estamos haciendo algo equivocado? ¿Cuántas veces no pensamos que es que no me resulta, es que no puedo, es que qué estoy haciendo? ¿Cuántas veces, muchas veces nos ha pasado y a todos, vamos a mover aquí un poquito porque yo estoy dandole una sombra, ¿dónde estará? Vamos ver, creo que era por Facebook, perdón si te muevo ahí, ahí está, no. YouTube, sorry, porque veo que tienes ahí una mancha, ok, no sé qué es. Entonces, ¿cuántas veces no nos ha pasado esto? ¿Cuántas veces no nos ha pasado de tener este sueño, querer llegar a algún lugar y de repente a medio camino decir, wow, hice tanto esfuerzo, me esforcé, hice todo lo que tenía que hacer y por qué las cosas no me salen bien, por qué las cosas se repiten, los problemas se repiten en mi vida. Entonces, primero yo quiero pensar que hay muchos motivos por los que las cosas se repiten en nuestra vida. Más, de una manera general, ¿qué significa? Cuando algo se repite es porque la vida nos está mostrando, ¿verdad? Un problema y nosotros no estamos haciendo caso a la vida. Ese es el gran problema, yo diría que es la mayor respuesta para esto. La vida nos da lo mismo y lo mismo y lo mismo hasta que aprendemos a lidiar con ello, hasta que sacamos un aprendizaje y decimos, ok, ahora voy a cambiar. Eso es lo que hace la vida y es frecuente. Entonces, ¿por qué las situaciones se repiten en tu vida y no permiten que logres tu sueño? ¿Por qué? Porque estás haciendo algo de forma inconsciente o de forma consciente, más no quieres aprender de ello. Así de simple. Estás haciendo algo y la vida te está entregando estos problemas para que tú veas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando la vida nos da, y la vida yo hablo cuando el universo actúa, cuando las leyes del universo actúan, es desde ahí que estoy hablando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros no aprendemos la lección de cada etapa de la vida, cuando nosotros no aprendemos de alguna etapa de la vida, la vida nos va a dar algo similar. ¿Para qué? Para que nos dé una nueva oportunidad de aprendizaje. Más, muchas veces pasamos por alto de nuevo. Entonces, empezamos a quejarnos de que nada nos sale bien, de que esto y el otro, y ¿qué hace la vida? La vida te da más duro. Y cuando te da más duro y no aprendes, ¿qué hace la vida? La vida te da más duro. Y así va aumentando estos obstáculos o estos problemas, que claro, va a llegar un momento que va a ser ¿qué? Va a impedir que tú logres tus sueños. Así de simple. Así de simple. Así funciona la vida. Entonces, hoy quiero que pienses en ¿cuáles son las situaciones que se repiten en tu vida? Puede ser, por ejemplo, falta de dinero. Puede ser, por ejemplo, algún malestar físico. Puede ser, por ejemplo, peleas constantes o separaciones entre pareja. Puede ser, por ejemplo, cambio de empleos. Ya vas cambiando y saltando de un empleo a otro. Puede ser, por ejemplo, discusiones. Puede ser, por ejemplo, dificultades a veces de encontrar la persona correcta para trabajar contigo o de encontrar la pareja ideal. En fin, son muchas las maneras como la vida se puede presentar. ¿Mas qué es lo que en tu vida se está repitiendo? Cuéntame, ¿qué es lo que en tu vida se está repitiendo? Y si tú me dices, Cris, ¿conoces a alguien que le ha pasado esto? Yo soy la primera. Siempre hablo desde mí, desde mi experiencia. Y mira, ahorita se me acuerdo, se me ocurre contarte algo. Yo pasé un proceso durante muchos años, ¿verdad? De casi 15 años dentro de una relación de dependencia. Luego de esto, tuve problemas de salud, renuncié. Los que me conocen, ya conocen esa historia. Renuncié al poco tiempo, me dio pánico. Yo dije, ahora si renuncie, ahora cómo voy a pagar mis cuentas. En fin. En fin. Ahí fue cuando yo empecé a tener un poco de, como que, curiosidad de saber lo que me estaba pasando. Es decir, yo decía, mas yo misma renuncié porque tengo miedo. Si la decisión vino de mí. Y esto quedaba. En fin. Pasaron los meses y mi situación empezó a empeorar cada vez más. Y cada vez más. Y cada vez más. Yo decía, ¿qué es lo que está pasando? Y es lo típico, ¿no? ¿Por qué estas cosas se repiten? ¿Por qué a mí? Y ahí es donde yo entré en un círculo vicioso. Pasó el tiempo y yo logro otro trabajo de relación de dependencia. Y ahí fue cuando la vida me repitió. Mas me repitió los problemas dentro del mundo empresarial elevados al cuadrado. Yo tenía demasiados problemas en esta empresa. Frente a una, al dueño, al empresario. Frente a una persona muy rígida, muy... Bueno, no voy aquí a colocar todo lo que pasó, mas yo no me sentía bien. O sea, ¿qué es esto? Cuando salí de ahí a los seis o siete meses y empecé a profundizarme en lo que me había pasado es que entendí que no había aprendido. ¿Cuál era el aprendizaje que yo no había aprendido en la primera vez que yo dejé la relación de dependencia? Y era haberme escuchado. Yo sabía lo que tenía que hacer después que salí de ahí. Mas no escuché. No permití escuchar. En la segunda vez, durante siete meses tampoco escuché. ¿Te das cuenta? Hasta que dije no. Hay algo aquí que tengo que entender. Entendí y empecé a trabajar en este proceso. ¿Cuál fue el resultado? Nunca más el universo me colocó una situación de trabajar en relación de dependencia. Porque entendí, porque aprendí. Entonces, aquí hay que pensar. ¿Y cuántas personas conoces? Puedes ver a tu alrededor. Con seguridad hay personas que están repitiendo los mismos y los mismos y los mismos problemas. ¿Cuántas veces no decimos? Es que no aprendes. Es que no aprendes. Pero si tú no aprendes de cada situación de tu vida, va a ser muy difícil que tú logres tus sueños. ¿Por qué, Cris? Porque es un proceso que se involucra en muchas cosas. Por ejemplo, si tú no aprendes a observar tus pensamientos que están llevando a estas situaciones repetitivas, no vas a lograr tu sueño. ¿Mas por qué, Cris? Porque tu sueño está vibrando, está en una dimensión superior a la tuya. Entonces, para que tú logres ese pensamiento, tú tienes que elevar tu vibración. ¿Y cómo se eleva la vibración? Empezando por el pensamiento, porque es ese pensamiento el que va a generar una vibración y es esta vibración la que va a elevar tu estado, tu huella electromagnética. Y este estado es el que se va a comunicar con el universo y es el universo el que va a mover sus fichas para llevarte a lograr tus sueños. Entonces, en cada situación repetitiva, cuando tú vienes y me dices, es que, Cris, me he dado cuenta de que mis problemas y obstáculos se repiten en mi vida, es por qué? Porque nosotros somos los creadores. Entonces, estos pensamientos negativos están provocando situaciones negativas. Estás bajo un paraguas de leyes universales. Lo creas o no, lo veas o no, lo entiendas o no, funciona. Y si tú estás colocando estos pensamientos, dejando que fluyan en tu cabeza, en tu mundo interno, vas a ver que lo mismo, situaciones que se repiten en tu vida en diferentes momentos, Estos más son casi que el mismo tipo de obstáculos, obstáculos de dinero, obstáculos de comunicación, obstáculos para salir, obstáculos para viajar, obstáculos para lograr terminar un curso, obstáculos. En fin, tú vas a sentir esto. Ahora, ¿dónde las personas más se equivocan en esto? ¿Dónde la gran mayoría de personas se equivocan? El gran error está en creer que esta situación está ahí, por la crisis, porque no tengo el apoyo, porque no tengo el dinero, porque no tengo la tecnología, porque tengo estos obstáculos que no me permiten lograr mis sueños. Este es el gran error. Creer que son estos obstáculos los que te frenan a lograr tu sueño. Y no es así. Mucho por lo contrario. Pero la gran mayoría de personas creen esto, que estos obstáculos son creados ahí afuera. Entonces son creados por las reglas, por las leyes, por el jefe, por las normas de la empresa, por la cantidad de dinero que tengo yo o no tengo en el banco. Y así vamos colocando. Pero estos obstáculos que están ahí afuera no son los verdaderos obstáculos. ¿Dónde es que las personas más se equivocan? Es mirar afuera en lugar de mirar adentro. Porque si tú quieres lograr tus sueños, tú tienes que entrar aquí adentro de ti. ¿Por qué? Porque es el autoconocimiento, el saber lo que te está pasando adentro, lo que te va a empujar a lograr tus sueños. ¿Por qué? Porque es desde el mundo de adentro que creas el mundo de afuera. Porque es desde el mundo de adentro que tú emanas la información al universo. Porque es desde el mundo de adentro que generas el sentimiento que se transforma en un movimiento de energía que se va allá al universo a buscar la misma energía que mandaste. Es una ley. No lo dices tú, no lo digo yo. Es una ley. Más. ¿Por qué nos equivocamos? ¿Por qué esta ley de la, vamos a decir así, de las vibraciones? No es igual que la ley de la gravedad. Que si yo lanzo esto, se cae. Como yo veo que se cae, mi cerebro crece. Ah, esto es real. Mas como yo no veo mi pensamiento flutuar mundo afuera, universo afuera, yo no creo. Yo no creo. Es difícil para mí creer, Cris. ¿Cómo vas a decirme que somos energía y que mi pensamiento se transforma en algo que se une ahí y sentimientos se van afuera a hablar con el universo, Cris? No es así. Está científicamente comprobado. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Por dónde comenzar? Por ti. ¿Por dónde, Cris? Por aquí. Por lo que estás generando. Por lo que estás pensando. Por lo que estás comunicando al universo. Todo nace en un pensamiento que se transforma en un sentimiento a través de la química cerebral. Y esto es lo que se va a comunicar. Esto es lo que estás pulsando a través de tu campo electromagnético. Y esta pulsación es la que va a qué? A comunicar al universo lo que estás pidiendo. Entonces, el universo no te trae tu deseo. ¿Cuál es mi deseo, Cris? Yo quiero generar más dinero. Yo quiero comprar una casa. Yo quiero comprar un carro. Yo quiero hacer un viaje. Yo quiero hacer un curso. Yo quiero pagar la universidad a mis hijos. Yo quiero paz y tranquilidad. Yo quiero hacer meditación. Ese es el deseo. Pero cuando yo digo, yo quiero dinero. ¿Qué es lo que le digo al universo? Universo, yo quiero dinero porque tengo que pagar mis deudas. ¿Qué le pediste? ¿Qué fue lo que salió de ti? El deseo de, yo quiero, wow, ¿qué es? Quiero esta tranquilidad con este dinero en mis manos y mi poder. Oh, yo pedí, universo, yo necesito este dinero para pagar mis cuentas. Yo necesito es que necesidad, falta. ¿Qué mandé al universo? ¿Qué mandé al universo? Falta, escasez. ¿Qué voy a tener regreso? Lo mismo. Problemas y obstáculos. Y ahí me pregunto, ¿qué estoy haciendo de mal pensando en lo que no quieres? Ahora bien, ¿por dónde comenzar? Por este pensamiento. Es fácil. No, ¿por qué? Porque ya estás como en una rutina mental. Es común que sigas pensando siempre en lo mismo. Entonces, claro que vas a tener dificultades. Ahora, vamos ahí. ¿Cómo es que yo puedo, Cris, empezar a entender? Porque si yo pienso en que mis pensamientos son negativos, yo tengo que ir un poquito más adentro. Este momento de autoconocimiento, no es solo ir a pensar en lo que estoy pensando, es entender quién soy. Es conocerme en realidad. Es entrar en un contacto con mi esencia. No solo con mi pensamiento. Con mi esencia. Con mi poder. Desde ahí voy a entender quién soy, la potencia que soy, y ahí sí voy a poder observar desde afuera qué es lo que estoy haciendo de manera equivocada. ¿Y desde dónde viene esto? Mira tú, si tú empiezas a autoconocerte, tú vas a entender más así muchas cosas, no solo de lo que te está ocurriendo ahorita en tu vida, sino de toda tu vida. Las decisiones que tomaste, los desafíos que pasaste, estos obstáculos que llegaron a tu vida. ¿Por qué tomaste buenas decisiones? ¿Por qué te equivocaste? ¿Por qué eres muy tranquila o por qué eres muy enojón? ¿Por qué eres alegre o por qué eres muy triste? Y todo este conocimiento es lo que te da el poder de lograr tus sueños. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes este conocimiento, tú te encuentras con tu verdadero yo. Tú te encuentras contigo. Mas no es este tigo que está ahí relacionado con el mundo de afuera. Es con este yo aquí adentro. Es con este yo que sabe que puede. Mas que se desvió un poco del camino. Cris, ¿y cómo encontrar este camino? Fíjate tú que dentro de las herramientas, la numerología cabalística te puede dar un camino. ¿Cuál es este? A mi criterio es como que encontrar una manera más rápida de conocerte. ¿Por qué? Porque detrás de ti hay una historia. Y tu historia no solo empezó el día que tú naciste. Tu historia empezó mucho más atrás. Y esta historia de mucho más atrás ya tenía estos sueños que quieres lograr. ¿Por qué no logras? ¿Por qué no logras? Porque te olvidaste de esta historia. Te olvidaste que viniste acá con un propósito. Te olvidaste que tienes una misión en esta vida. Te olvidaste que eres un ser único e irrepetible. Te olvidaste. Te olvidaste. Ahora haces parte del montón. Eres como todo el mundo. Te sientes como que igual. Te sientes bien cuando estás hablando de los problemas de la vida. Eso es normal. Será normal. ¿Lo normal es qué? Lo normal es tu esencia. Eso es lo normal. Común es hablar de la vida. Pero lo normal es la esencia. Esa es tu naturaleza. Entonces, ¿cómo es que la numerología cabalística te puede ayudar a lograr tus sueños? Justamente a través de este autoconocimiento. Porque, por ejemplo, dentro de la numerología cabalística te va a mostrar cuáles son estas secuencias negativas que van a ocurrir en tu vida. Mira qué interesante. Es como que si tú pudieras ver en tu futuro cuáles son los momentos que vas a tener problemas. Cris, ¿cómo? Tú hiciste un, llamémosle así, que tu nombre viene como una caja de herramientas con todo lo que necesitas para llegar a lograr tus sueños en el plano material. Y cuando tú empiezas a estudiar estas herramientas, tú empiezas a conocerte. Y a conocer cuáles son tus debilidades, cuáles son tus destrezas, cuáles son tus desafíos, cuáles son las oportunidades. Mira tú que dentro de esta caja, inclusive, tú puedes observar tu vida y entender cuáles son los ciclos de vida por los que vas a pasar o ya pasaste. Más también entender que dentro de estos ciclos, cuáles son los desafíos. Y también vas a entender que si hay algo que tienes que mejorar en tu vida, va a venir a través de una secuencia negativa. ¿Y cómo encuentras esta secuencia negativa? En tu nombre. Dentro de tu nombre, al usar la tabla numerológica cabalística. Cuidado, porque yo ya alguna vez di una entrevista, una live, y la persona pues fue y, ah, ya entendí. Se fue al internet, buscó la primera tabla que encontró, colocó y me escribió por interno. No crees ya, yo soy esto, esto, esto. Yo miré y dije, mándame tu nombre, esta información de dónde sacaste. Y estaba totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque usó la tabla, otra tabla. No sé qué tabla usaría. Yo estoy hablando de la numerología cabalística. Es muy diferente, por ejemplo, de la numerología pitagórica. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dentro de la numerología cabalística, tu nombre, tú das valores numéricos a cada letra, a cada letra de tu nombre. Y luego de esto, a través de una técnica, tú mandas, alas tu nombre hacia abajo hasta llegar a un solo dígito. Y al hacer este ejercicio, pueden asomar secuencias en tu nombre. Yo traje un día, algún rato, yo estudié la tabla de Elvis Presley. No sé si tú puedes ver aquí. ¿Ok? ¿Dentro puedes ver ahí? Eh, sí puedes. Bueno, lo más importante que quiero que veas es esto. ¿Ok? Si ves aquí, esta secuencia que yo puse de 5, 5, 5, está espejado en la cámara. Mira, mira tú, lo que quiero que veas es esto, la secuencia de 5, 5, 5. ¿Cierto? ¿Por qué quiero que veas esto? Porque dentro del nombre de Elvis Presley, él tiene algunas secuencias. Más, ¿por qué puse la 5, 5, 5? Los que conocen la historia de Elvis Presley, saben el fin o los problemas que tuvo. El 5 es como que le estaba avisando. Si tú ves dentro de tu mapa numerológico, encuentras esta secuencia, ¿qué te vas a decir? ¿O qué te voy a decir yo al mirar? Le digo, mira, yo con esto, ¿qué te está avisando? Que tú vas a tener muchos altos y bajos en la vida. ¿Y qué significa este 5, 5, 5? Que tú vas a tener, experimentar mucha inestabilidad. ¿Inestabilidad de qué? De dinero, inestabilidad emocional, inestabilidad en trabajo, inestabilidad de vivir. Vas a tener muchos cambios de casa, muchos cambios de trabajo, muchos cambios de, inclusive ciudad o país. Vas a estar cambiando a cada instante. Mira, los que conocen la historia de Elvis, fue una persona emocionalmente muy inestable. Y esta secuencia avisaba desde un principio. ¿Qué pasaría si Elvis Presley, antes de dejar que la vida le lleve, vida leva a él, él parar y decirle, opa, espérate, ¿qué tengo yo que cambiar aquí para en realidad estar en un equilibrio? Hay técnicas para quitar esta secuencia, ¿verdad? ¿Y cuál es esta técnica? Es bajar tu nombre con pequeños signos para que estas secuencias desaparezcan. Por ejemplo, por ejemplo, una persona que tiene una secuencia 8 que va a tener problemas financieros. Una persona que tiene una frecuencia 1 va a tener problemas en liderazgo, en hacer las cosas, en tomar la iniciativa. En fin, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque es una manera de que tú, a través de un ejercicio contigo, tú digas, ajá, estoy entendiendo, estoy entendiendo qué es lo que me pasa y qué tengo yo que hacer. Entonces, las secuencias negativas están en tu caja de herramientas. Nosotros bien dicen, adentro de ti está toda la información. Y seguimos buscando afuera. ¿Quieres lograr tus sueños? Ve, ve, profundízate en ti mismo, en ti misma, entra en ti, haz este proceso, conócete, porque ahí es donde vas a descubrir la verdad. Vas a descubrir quién verdaderamente eres y vas a tener herramientas suficientes para eliminar todos estos obstáculos. Porque si la vida te está repitiendo los problemas, quizás es porque tú todavía no escuchas. Mira, muchas veces cuando tú estás en este proceso, la vida te muestra, porque hay veces en que nosotros somos hasta necios, ¿verdad? Pero si tú quieres lograr tus sueños, tú tienes que estar atento o atenta a todas las señales. Mira tú que ayer, en la mañana, yo tengo un sobrino que vive en Brasil y me llamó. Tía, es que ni sabes qué. Primero me levanté tarde. Segundo, estoy llegando al peaje y me doy cuenta de que no traigo dinero en efectivo. Entonces, paré en un banco. El cajero, no me acuerdo la palabra que él usó, pero el cajero como que dijo, di tú que estaba fuera de servicio. Perfecto. Salí de este banco y me fui al banco siguiente. Bajo al cajero y el mismo mensaje, cajero fuera de servicio. Me subí al carro y dije, bueno, tengo que pasar el peaje, tengo que llegar a mi trabajo. Fantástico. Entonces, voy a acercarme a los del peaje y decir, no tengo efectivo, me fui a los dos bancos, dame un documento, dame algo, te doy mi documento, vengo y pago después, pero tengo que pasar. Hasta aquí, bien, ¿verdad? Se levantó, atrasado. Es súper puntual, mas ayer se atrasó. Segundo, primer banco, cajero fuera de servicio. Segundo banco, cajero fuera de servicio. Y en esto, él sigue el camino y adivina qué fue lo que pasó. El auto se quedó, se paró. En este caso, la secuencia de acontecimientos sí fue un problema, mas mira tú. El auto se para y ahí es donde él me llama y me cuenta todo esto. Y dice, y para, para, ah, tío, te cuento que soñé con mi abuela. La abuela de él ya está en otro plano. Yo digo, ¿y qué soñaste con tu abuela? Tía, soñé que había un pocotón de hormigas. Ella no podía controlar las hormigas. Y le dije, ok, hormigas, bien. ¿Y qué hacía tu abuela? Tía, tenía una calma impresionante. Ahí está el mensaje. ¿Cuál es? Primero. ¿Qué pasó? Te despertaste atrasado. Tú no eres así. Ya era la primera señal. Opa. Vamos a estar atentos. Segundo. Primero, el cajero no te dio plata. Segundo, el cajero no te dio plata. Pasó el peaje y el auto se le quedó. Se quedó sin batería. Se quedó el auto parado. ¿Cuál es el mensaje? Para. Para. Y para. Seguimos conversando. Y él me muestra, me manda una foto. Y se le cae una pluma blanca en el retrovisor. A mi criterio, las plumas son mensajes de los ángeles. Así como son los colibrís. Esto es algo muy personal mío. Y yo le decía, y ese mensaje es para y mantente tranquilo porque estás protegido. Y ahí cerramos todo el contexto del sueño, de lo que le estaba pasando. Perfecto. Ya él arregló el problema, ya regresó al trabajo, dejó el auto arreglándose y pasó. Fíjate tú cómo es la vida. Yo. Regreso. Abro. Un cajón en mi casa y adivina lo que me encuentro. Aquí lo tengo. Voy a mostrar. Y le escribo. Ayer. Mira esto. En un cajón. De mi casa. Exactamente en donde. Es una gaveta donde yo guardo. Donde yo pongo el tacho de la basura. Fui a botar la basura. Y me encontré con la pluma debajo del tacho. ¿A qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? A que la vida nos avisa. La vida nos habla a cada instante. De sincronicidad exactamente. De sincronicidad exactamente. La vida nos habla todo el tiempo. Pero si nosotros no estamos en conexión con nosotros mismos. Estos avisos. Estos avisos nosotros no vemos. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando no vemos. Cuando no atendemos. Pasa lo que tiene que pasar. Que son en cambio estas secuencias negativas. Ya cuando él deja el auto. Y está yendo en la huincha. A dejar el auto en la mecánica. Me llama de nuevo. Tía. Que acabo de pasar por un accidente que tú no tienes idea. Mira hasta hasta se me espeluzna ¿no? ¿Por qué? Si te das cuenta. Eso era. Mas en el caso de él. Tiene tanta protección divina. Que el auto se le quedó. ¿Cuántas veces nos pasa esto? ¿Y cuántas veces la vida nos está haciendo las cosas? Mas tú tienes que seguir. No. Tú tienes un sueño. Tú no tienes que seguir. Tienes que seguir viviendo. No sobreviviendo. Es decir. Tienes que ir detrás de tu sueño. Conectado contigo. Y tienes herramientas. Hoy día te estoy mostrando. Cómo la numerología cabalística. Te puede mostrar esto. ¿Cuántas cosas se hubiera evitado. Elvis Presley. Si conociera. De esta secuencia negativa. ¿Cuántas? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos vicios? ¿Cuántas emociones fuertes hubiera evitado? Entonces tú sí tienes cómo saber cuáles son tus secuencias. Mas hay que autoconocernos. Y muchas veces ese conocimiento duele. Muchas veces. Muchas veces ese conocimiento duele. Mas el proceso de evolución. Es así. Tú estás. En un ambiente. En un mundo material. Donde muchas veces. Entre comillas. El dolor. Hace parte del proceso. Es decir. Hace parte del proceso. Que tú. Te involucres contigo. Que tú te profundices. Y que en realidad tú. Sanes. Tus heridas. Sanes tus energías. Que están congeladas. Si quieres lograr tus sueños. Tienes que ir limpiando estas barreras. Mas estas barreras. Están construidas por ti. Por nadie más. Entonces. Si pienso en esto. ¿Cuándo? Es el mejor momento. Ahora. Desde ya. Encontraste este obstáculo. Cris. Estoy teniendo secuencias negativas. Muchas. Vamos. Eso es lo que está impidiendo tu sueño. Fantástico. Entonces vamos. ¿Cuáles son estas cosas negativas? Observa. Sé consciente. Cris. No toma iniciativa. O sea. De repente procrastino. Opa. Tal vez tenga secuencias uno. Cris. ¿Por dónde voy? Tengo conflictos. No logro relacionarme con las personas correctas. Estoy rodeada de personas que más paso peleando que haciendo algo bueno. Tienes una secuencia negativa. Dos. Cris. ¿Sabes qué? Tengo mucha, mucha, mucha dificultad de comunicarme, de expresarme, de decir lo que siento. Tal vez tengas una secuencia negativa. Tres. Cris. ¿Sabes qué? O sea. Trabajo, 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 trabajo más. No logro seguir la planificación que puse. No logro un orden en mi vida. Cuatro. Cris. Tengo muchos subes y bajas. Tengo mucha, mucha inestabilidad. Peleo mucho. Me estoy. Mira tú. Como demasiado. Tomo demasiado. Fumo demasiado. Trabajo mucho. Trabajo mucho. Inestabilidad. Cinco. Y así van los números. Y así van estas secuencias detrás de nuestros números. Raro el número. De todos los mapas numerológicos que he hecho, raro el nombre que no he encontrado secuencias negativas. Ahora, ¿hay como limpiar? Sí, hay como limpiar. ¿A través de qué? De la técnica de, se llama pirámide invertida. ¿Para qué? Para que tú saques estas secuencias. ¿Mas a qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Y de nada sirve que yo saque, ¿verdad? Sacas las secuencias, mas sin consciencia. No. ¿A qué voy con esto? Es que tienes un sueño, quieres lograrlo, tienes que ir adentro. Llegó la hora. Llegó la hora. Si tú observas, en estos últimos meses, lo que piensas se está materializando más rápido que antes. ¿Se han dado cuenta? Antes era así. Tú pensabas y tenías un tiempo para que este pensamiento se materialice. Ahora ya no. Pensaste y se va a materializar. Y cada vez este tiempo va a ser más pequeño. Entonces, imagínate si solo son cosas negativas las que pasan por mi cabeza. ¡Meu Dios! Vas a empezar a materializar solo problemas en tu vida. ¿Y cómo es que tú cambias esto para lograr tus sueños? ¿Es a través de qué? ¿De autoconocerte? De entender que tú eres una vibración personal. Esta vibración está detrás de tu nombre. Y entender también que no es ninguna coincidencia el día que naciste. ¿Sabías de eso? ¿Sabías que el día de la fecha de tu nacimiento tiene el 70% de la información que necesitas? El otro 30% está detrás de tu nombre. ¿Sabías de eso? El día que naciste. El mes que naciste. La fecha entera de tu nacimiento. No hay nada coincidente. Todo, todo, todo viene desde un plan divino. Pero si tú vas por la vida haciendo caso omiso, ¿de quién eres? Es decir, ni siquiera sabes lo que sientes. No sabes dar nombres a lo que te está pasando. Hoy día tuvimos una sesión así. Éramos tres. Y preguntábamos. ¿Y qué pasó? Eso. Estuve tranquila. ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? Nada. No, dale un nombre a la circunstancia. Dale un nombre a lo que está pasando. No hagas caso omiso. Porque cada cosa es como que si fuera una pequeña ficha dentro de un gran rompecabezas. Mas mientras tú no hables bien estas fichas, no las coloques en tu lugar, va a ser muy, mas muy difícil cumplir este sueño. ¿Quieres lograr tu sueño? Vibra bien. ¿Quieres lograr tu sueño? Conócete bien. ¿Quieres lograr tu sueño? Observa cuáles son las secuencias negativas que la vida te está poniendo. Cris, ¿sabes qué? Es que yo tengo muchas deudas. Mientras tú no. Te voy a dar un ejemplo. Hasta que yo no conozca exactamente lo que estaba pasando detrás de mi nombre, yo no sabía que tenía una frecuencia, una secuencia negativa 8. ¿Qué significa esto? Problemas financieros. Y durante mucho, mas mucho tiempo, yo tuve muchos problemas financieros. Cuando yo entendí, y yo hice mi mapa, y cuando yo empecé a entender cuál era la vibración de mi nombre, que además mi nombre tenía algunas secuencias negativas, yo dije no. ¿Cómo borro esto? ¿Cómo cambio esto? Porque a través de tu libre albedrío, tú tienes el derecho de cambiar, sí. Ese derecho tienes. ¿Mas cómo cambias? Conciencia. Porque es esa conciencia la que va a crear este sueño y que va a materializarlo. Entonces, fíjate tú. Cuando yo vivía, vida lleva yo, es decir, me iba por donde me llevaba la vida, ¿qué es lo que hacía? Hacía caos omiso de estas señales. Y tenía un problema tras el otro. ¿Sabes cuando me di cuenta? Cuando pase este trabajo que te conté. Empiezo a trabajar en esta relación de dependencia. Y decía, ahora sí voy a poder pagar mis cuentas, voy a poder estar tranquila. Tuve más problemas. Porque fue en este periodo, en estos siete meses, escuchen esto. Todos los meses se dañó mi carro. Y empezó con arreglos de 700 dólares, 600 dólares, 500, hasta que llegó al último, 1.600 dólares. Opa, ¿qué está pasando? Ahí me di cuenta, eso era repetitivo. Y aumentaba mi problema financiero. Dice, para. Para, siéntate a observar qué es lo que la vida te está mostrando. Hasta que entendí. Entendí lo que tenía que hacer con mi vida financiera. Entendí cómo tenía que salir de mis problemas financieros. Entendí cómo tenía que llevar mi vida. Porque entendí que yo tenía que vibrar una nueva expresión de mí. Y eso te da la numerología cabalística. Te da esa nueva oportunidad de vibrar. Tú traes seis números fijos. Y puedes vibrar un número extra. Y esto sale de esta pirámide. Cuando haces este ejercicio, tú sacas este número de expresión. ¿Qué quiero decir con esto? De que todo está en ti. Tú eres quien estás vibrando. Tú como persona. No hay nadie igual que tú. Entonces hay que observar qué es lo que estás vibrando. Y cuáles son estas situaciones que estás repitiendo. Tú me cuentas la situación. Yo ya voy a decir cuál es tu secuencia negativa. ¿Por qué? Porque es así la vida. La vida nos muestra con claridad. Más como nosotros. No vamos allá adentro a conocernos. Pues no entendemos cómo funciona. ¿Me explico? Es interesante esto. Entonces, como yo decía, ¿no? ¿Cuándo es mejor? ¿Cuál es el mejor momento? Yo diría que este momento por el que estamos atravesando como humanidad es el mejor momento de la humanidad entera. ¿Por qué? Porque hay un cambio de energía. Hay una transición planetaria. Hay un cambio de paradigmas. Hay una rotura. Si tú observas cada vez más. Son más personas las que están buscando este autoconocimiento. ¿Por qué será? ¿Por qué estás aquí? Porque estás buscando una respuesta más profunda. Por eso estás aquí. ¿Cuál es el mejor momento? Es ahora. Es tomar la decisión y decir, no, ya basta. Yo no quiero que me pase lo que pasó a este nuestro candidato de hoy, ¿no? Y esto alguna vez también hice la de Albert Einstein, la de Maradona, algunas he hecho. Y todos los que tienen secuencias negativas tuvieron muchos problemas. Más hay algunos que fueron a buscar un numerólogo. Ejemplo, el caso de Pelé. Y cambió. Cambió totalmente su resultado. Fíjate tú. Entonces, este poder tienes tú. El poder está en ti. En conocerte. En conocer quién eres como vibración. ¿Cuál es tu vibración interna? Ya no del pensamiento. Va mucho más allá. Es mucho más profundo que entrar en tu pensamiento. No. Es entrar en ti, en tu esencia. Es conectarte con tu esencia. Y actuar desde este ser que eres. Ahí está el secreto. Ahí está donde tú vas a lograr este tu sueño. ¿Por qué? Porque ahí vas a entender que hay una manera que hay que ajustar esta vibración y seguir. Y ahí vas a encontrarte con tu sueño. Se va a materializar. Es así. ¿Bien? Entonces, no logro cumplir mis sueños. Si no estás logrando cumplir tus sueños, quizás es. Porque hay una vibración, una secuencia negativa detrás de tu nombre que está vibrando de forma negativa constantemente. Y esta vibración atrae, hace con que el universo te envíe personas, lugares, circunstancias para que tú repitas esta vibración que está en ti. ¿Bien? ¿Cómo hay que cambiarla? Buscando la manera, la herramienta correcta de limpiar o transmutar esta vibración negativa para que tu campo electromagnético esté limpio en un contacto con el universo totalmente fluido. Para que ahí sí, las leyes universales traigan lo que sí quieres vivir en lugar de esas secuencias negativas que ya no quieres vivir en tu vida. ¿Ok? Y recuerda que el otro, hoy es jueves, martes y jueves, nos vamos a estar encontrando. Martes para Encuentros con tu Alma y jueves para Preguntas con Cristina. ¿Ok? Esto era, gente. Ahora sí, voy a abrir aquí si es que tienes respuestas, si es que tienes preguntas. Hola Sandra, hola Sandra. Aquí yo no sé qué pasó aquí en Instagram, pero se borró todito. No, no en Instagram, no, en Facebook. Bueno, entonces, si no tienes preguntas, era esto por el día de hoy. Yo encantada con todo lo que está ocurriendo, lo que está por venir. Si es que tienes alguna pregunta para este espacio que van a ser los jueves, mándame por interno para que nosotros hagamos. Aunque la siguiente semana tenemos una más gran noticia y vamos a estar contando de qué se trata. Y es que vamos a estar en live todos los días por un periodo de tiempo. Así que si tienes preguntas, manda. Si quieres algún tema, manda también. Aunque tenemos los temas ya preparados, tenemos todas las lives ya súper bien estructuradas. Mas si hay algo que en realidad tú quieres que te conteste, tú quieres hablar, pues manda la pregunta y encantada lo hacemos. Ok, gente, era esto por hoy que quería hablar. Veo que no hay preguntas, así que los voy dejando por aquí. Y... Y...